y el próximo 7 de noviembre estaré presente en la séptima edición del mobile commerce congres estaré hablando en la mesa redonda b2b de cómo hacemos las marcas para llegar a ese cliente de empresa y cuáles son las tendencias del futuro así que recuerda el 7 de noviembre en el palacio de hielo en madrid no te lo puedes perder